¿Qué tal? Bienvenidos a otro capítulo de Un Chef en Casa. Increíble. Hoy día, despertar en la mañana con un smoothie recargado de energía con frutos rojos. ¿Qué es un smoothie? Puede llamarse un shake, puede llamarse un licuado, puede llamarse una malteada también. Eso es un smoothie. ¿Qué vamos a utilizar hoy? Frutos rojos, moras, ciruelas, fresas, agrás, arándanos. Espectaculares. Y para endulzarle y darle un toque diferente, saludable, rico, vamos a utilizar miel. Comenzamos agregando el yogur en la licuadora. Fresas. Arándanos. Moras. Agras. Un toque de miel. Y ya está. Vamos a tapar. Encendemos. Y apretamos botón de malteada. Shake, licuado. Vamos a ordenar. Vasos. ¡Pum! Entonces, vamos a sacar nuestro smoothie de la malteada. Con cuidado. Y vamos a servir. Miren, miren qué maravilla este smoothie con distintos tipos de frutos rojos. Tenemos una variedad increíble en Jumbo, esperando para poder realizar recetas como esta. Y muchas más. Una rica tartaleta, también de frutos rojos. Andaría muy bien, frutos rojos que son antioxidantes, anticancerígenos, antiinflamatorios. Tienen un montón de propiedades. Toda esta variedad tremenda que tenemos en Jumbo de frutos rojos. Miren, yo tengo acá pitillos de distintos tipos. Estos son metálicos, porque hay que estar siempre atentos a lo ecológico. No más pitillos de plástico. Estos son de bambú y después con estas cositas se limpian y quedan listos para ser utilizados de nuevo. Estos también de aquí, que son de metal. Ideales para poder utilizar pitillos siendo consciente con el medio ambiente. Al igual que somos en Jumbo, consciente del medio ambiente y preocupados de traer a tu mesa los mejores productos diariamente. Si te gustó esta receta de smoothie de frutos rojos, danos dedito para arriba, síguenos en redes sociales. Muy importante que estén ahí comentándonos qué quieren. Acá, en Un Chef en Casa. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!